Múltiples son las causas para que se produzcan accidentes de tránsito. Sin embargo, el exceso de velocidad, rebasar por lugares no permitidos y desobedecer las señales son factores que aumentan las posibilidades de que ocurran estos hechos. Pero hablemos sobre los percances viales en los que han estado involucradas las motocicletas. Según cifras, a través del ECU 911, a escala nacional se han reportado 32.687 accidentes con motos en lo que va del 2023. Los números son alarmantes y los cantones que registran más llamadas de auxilio se dividen así y en el siguiente orden. El primero es Quito, reporta 8.599 emergencias de este tipo. En Santo Domingo se reportan 2.024, después le sigue Cuenca con 1.641, en Guayaquil se registran 1.074, luego Machala con 1.072. Y finalmente una cifra generalizada en otros cantones donde se reportan 18.277 de estos siniestros. Sobre este tema, Bolívar Tello, director general del ECU 911, manifestó. Este tipo de emergencias de tránsito y movilidad vinculadas con motocicletas causa alarma debido a que son recurrentes. Diariamente registramos aproximadamente 135 alertas de este tipo. Así también hace un llamado para quienes circulan en estos vehículos. Que los ciudadanos que conducen motocicletas no respetan las señales de tránsito, ejecutan maniobras peligrosas y no tienen suficientes precauciones a la hora de circular por las vías. Según información de la Organización Panamericana de la Salud, ha quedado demostrado por multitud de estudios que el uso del casco disminuye en aproximadamente un 70% el riesgo de los traumas y lesiones sufridos por motociclistas. Es por eso que desde la entidad se establece que los usuarios siempre usen casco y el equipamiento apropiado como medidas de protección. Gracias por ver el video.